Anissa descubre traición, Wilma y Versus Los Azules, ellos podrán estar ganando la villa el día de hoy, traición y caos en Exatlón All Stars. Hola amigas, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy después de estar teniendo un muy buen día, increíble, maravilloso, espectacular? Yo soy Rob, es de Madison TV, tal cual pueden escuchar al principio del video, pues tenemos que hablar de todo esto, no sé qué puedes darle con la información. Es lo más importante de todo esto que les menciono, precisamente en primer lugar de Anissa, que se supone va a estar descubriendo este juego que traen Los Azules entre manos, con el fin de que elimine a Briadam o a Venado ya de cara al domingo de eliminación, porque ella es la encargada, ella es la capitana. Muchos dicen, no fue planeado, esta Anissa fue la más rápida, pero si hay formas en las cuales puedes dejarte ganar y hacer que una participante quede hasta arriba, y bien lo dijo Valeria Sofía, pues también el día de ayer. Es lo que les decía, si Anissa descubre este juego que traen Los Azules, pues lo más sencillo es que no lo haga, entonces a Anissa le estaría volteando la tortilla a Los Azules, Los Azules, que por cierto el día de hoy se rumora, se especula muy fuerte que podrán estar ganando, pues obviamente la Villa, porque pues el lunes la conservan los rojos, se supone, el spoiler dice que o el día de hoy o el lunes los azules ganan Villa, yo me aventuraría a decir que el día de hoy, pues los azules se ponen chidos, se recuperan y ganan pues obviamente la Villa, eso es por un lado. Por otro lado, todo esto de Gulmar y Valeria Sofía, que tienen conflicto con los azules, cuando no les salen bien las cosas empiezan a decir, no, pues es que yo sí aporto y ustedes no, ¿qué les pasa a mis chavos? Eso pues molesta mucho a los atletas que pues le echan ganas y no pueden levantar porque pues está complicado, no es nada más de decir, no, pues yo le echo ganas y doy el ciento por ciento y ya voy a superar al Yoridan o a Kelvin, porque la diferencia es abismal, o sea, un Horacio que tuviera casi todo perfecto apenas estaría empatando a un Kelvin o a un Yoridan, entonces pues por más que le pidan a Yoridan, que diga a Horacio, a Alfredo, pues no van a alcanzar esos niveles y pues son fuga de puntos, o sea, para bien y para mal, para bien pues también les aportaron puntos y todo eso, pero pues en general los refuerzos, a excepción de Viviana y Wilmarie, pues no lograron como que aclimatarse, ya van dos refuerzos que salen, este domingo podría salir un tercer refuerzo, está entre Alfredo y Horacio, Alfredo ya salió sentenciado, es lo que les decía, ¿no? Bueno, entonces pues los azules como que ya le están empezando a hacer el feíto a Wilmarie porque les buscaron problemas, tuvo toda su daniza, el conflicto constante con Katerina, que a Katerina también le encanta el pozole de trompa, como dirían por acá en México, de que pues le dicen, es a mi Katerina, pues nunca apunta bien, y Catherine luego luego responde, oye, ¿pero qué te pasa? Yo no te he dicho nada, entonces el tipo como que de juegos de situaciones pues está complicando demasiado de cara al domingo de la minasión, ya vamos a ver qué es lo que pasa, qué es lo que sucede, utilizamos encuestas en la comunidad y en los comentarios, pues nada, amigos que estén teniendo un día increíble y maravilloso, nos vemos al ratito, yo soy Raps, me despido, cuídense mucho, bye bye. Raps, me despido, cuídense mucho, bye bye. Raps, me despido, cuídense mucho, bye bye. Raps, me despido, cuídense mucho, bye bye.